¡Au! ¡A mi tierra linda yo te llevaré! ¡Ahí tengo mi lazo, mi cacatamé! ¡A que las vocales, polvorras perras! ¡Vendrán las polvorras si han nunca cesado! ¿Estás hablando de un río? ¡Vendrán! Los montes cuntinos de Teguameta están Corriendo la hacienda en por su hora murada Amucan, por un río, son tu llamados Por cienos del nombre y el emperador A mi tierra linda yo te llevaré Ahí tengo mi lazo, mi cachatraqué